Gracias a todas las personas que se están conectando y que nos están viendo desde la plataforma, desde YouTube y nos están dejando sus mensajes, por ahí estaba checando algunos, ya tenemos de Mayo Zamora un mensaje también de Mosqueda, si mal no recuerdo es Saúl Mosqueda, muchísimas gracias por vernos y dejar su mensajito ahí en la caja del YouTube. Llegó el momento de ver las condiciones del pronóstico del tiempo, para el día de hoy tenemos sistemas que estarán ocasionando presencia de lluvia, presencia de viento debido a esta línea seca que estará haciendo interacción con un canal de baja presión, mayormente para el noreste de la República Mexicana, donde se estará presentando la lluvia para la República Mexicana, esto será en el litoral del Golfo de México, también tenemos presencia de lluvia para esta tarde en Oaxaca y para Chiapas para que se vayan preparando, presencia de lluvia un poco más intensa, para el resto de las regiones de la República Mexicana tendremos escasa probabilidad de lluvia, aumentan las temperaturas considerablemente para que se vayan preparando en el oriente y también para el parte del centro y occidente las temperaturas van a ser bastante cálidas, en el caso de Juárez llegamos a 32 grados Celsius, temperaturas cálidas con cielos completamente despejados, mínimas de 16, 35 para Monterrey con cielos parcialmente nublados, probabilidad de chubascos aislados se tiene para el día de hoy, las mínimas de 22, 33 para San Luis Potosito, encenada 23 con máximas y mínimas de 9 grados Celsius, para el oriente occidente y centro de la República Mexicana, ambiente muy cálido que nos espera en el caso de Cuernavaca, llegamos a los 31 grados Celsius, cielos parcialmente nublados, 33 para Guadalajara con cielos despejados, en Zacatecas 27, un clima espectacular, agradable, no es tan mochornoso pero ya es cálido, para Ciudad de México llegamos a los 29 y 32 grados Celsius, para Querétaro Celsius, Villahermosa 38 con mínimas de 25, cielos parcialmente nublados, probabilidad de chubascos aislados para esta jornada, máximas de 25 para Jalapa, 31 para Morelia, 28 para Oaxaca y en el caso de Cancún las temperaturas también serán muy cálidas de 31 grados Celsius.